Ven báilalo, ay ven báilalo, ven gózalo, ay ven gózalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena, pasando domingo es que me voy yo Ven báilalo, ay ven báilalo, ven gózalo, ay ven gózalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena, pasando domingo es que me voy yo Y es que me voy yo contigo, así me prepara el equipaje, dale que nos fuimos de viaje No hay la rumba, Lorena, eso es un salvaje, que te le coraje y no te me raje Andaba a jodale, que nos vamos pa' la isla de España Sando de a poco con la tiguerería, con mi espana Y hace tiempo que tengo ganas, a jugar de puta cana, tu mamá gana Y después si te quieres lo vamos a seguir Ven báilalo, ay ven báilalo, ven gózalo, ven gózalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena, pasando domingo es que me voy yo A la la la, pega la sota, la pega la saca, la baila que va a toa Pega la sota, la gala que ya va, toa A la la la, pega la sota, la pega la saca, la baila que va a toa Pega la sota, la gala que ya va, toa Te estás esperando, tu no es que te estás mirando Con la vida te va buscando, que está pasando Aprovecha el son de mi mango, esto no es un rambo Si ella se activa, va a entrar en calor Con un blanco fuerte, a un diantol Ahora toca, que sentirse mejor Si calla, con un loco que no dice el trebol Venga la sota, la, si tengo que no hacerla Mírala, mírala, si te ríe, le gusta Yo le no pulela, por ver a mí por detrás Ella va a toa A la la la, pega la sota, la pega la saca, la baila que va a toa Venga la sota, la gala, ella va a toa Agarra la, pega la sota, la pega la saca, la baila que va a toa Venga la sota, la gala, ella va a toa A la la, a la, a la, a la Ay, nuestro amor se acabó Por mi buscato rompe, otro que te vuelva a roca, roca roca, vete Ay, nuestro amor se acabó Por mi buscato rompe, otro que te vuelva a roca, roca 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 Aquí, ahora no llores, no quiero que me traiga flores Buena suerte y no hace mi amor, que esta diva es de las mejores Los vejas me presentan Y los vejas me presentan Los vejas Y aunque tengas otro hombre, tú estás por querer, tú te olvidarás mi nombre Conca, conco, sola, y voy devorando con la plata que yo veo sola Mi hombre de paz, que no me casas a cualquier hora Dime tu vida, que no la mía, no la cambio con la orden Es el que te pone a mirar, es el que te pone a pensar Es el que te pone a pensar, es el que tú quieras pensar Ay, nuestro amor se acabó Buscando un hombre, otro que te vuelva a lograr Loca, 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 ve que, ay, nuestro amor se acabó Buscando un hombre, otro que te vuelva a lograr Loca, 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 ve que, ay, nuestro amor se acabó Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Te claro, quiero conectarte y yo, te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Te claro que quiero asustarte y yo, te quiero sentir Me pones mal a mí, me pones mal a mí, no lo puedo resistir De que tú, de esta tendura, dale mami, mueve tu cintura Que tú, de esta tendencia, dale mami, mueve tu sabrosura Un movimiento es hermoso, no lo puedo resistir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Te quiero asustarte y yo, te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Te quiero asustarte y yo, 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 te quiero asustarte Para los trenes, perreo para la cena Baila Moreno, baila Moreno Dale Moreno que no sumo a fuego Morena dale con tu técnica que yo tengo tu práctica Dale bote la sexta, la automática Yo soy tu canter, mami, dale mi lunática Dale Morena que tú bailes Dale Moreno, dale me lo escucho tu signo Dale, pa' que no te hace con lo anual ¿Qué estás buscando? Que el Moreno te acorrales Y ya tú sabes, dale, bota Dale Morena, tiene un charbote Dale Moreno que no sumo a fuego Que mucho no tiene gozo tapote Dale, bambino, dale a fuego Dale Morena que el sudor se te coque Dale Moreno que no sumo a fuego Corte, la que seguía cocorote A donde lo pillamos nos vamos a fuego Baila Moreno, baila Moreno Vemos al orden de perreo para la cena Baila Moreno, baila Moreno Dale Morena, vámonos a fuego Baila Moreno, baila Moreno Perreo para los nenes, perreo para la nena Baila Moreno, baila Moreno Dale Moreno que no sumo a fuego Dale Moreno, dale Moreno, dale Moreno Dale Moreno, dale Moreno Si nos fuimos a fuego Dale Moreno, dale Moreno Y aquí, vos, curicua, vos, cubano, vos, curicua, vos, cubano Y yo tengo la gasolina Tampi, tampi Tenemos que yo algo pendiente Tú me lleves algo y lo sabes Conmigo ella se quiere Yo le rinde cuenta que a mí me Tenemos que yo algo pendiente Tú me lleves algo y lo sabes Conmigo ella se quiere Yo le rinde cuenta que a mí me Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que viene es pa' que le dé Mami, te lo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todo lo que quieres, ella sale a vacilar Mi gata no va a dejar de acudir Ella me gusta la gasolina Dame más 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 gasolina El ritmo de mi vida 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 Porque Dios te hizo tan bella Es que te amo demasiado Porque Dios te hizo tan bella Es que te quiero a mi lado Porque Dios te hizo tan bella Venga azulito la mostrera Porque Dios te hizo tan bella Es que te amo Es que te amo Son mentiras Son mentiras Cuando decías que me querías En tu palabra siempre creías Son mentiras Tuve que olvidarte De mi corazón sacarte Porque todo era mentira Son mentiras Son mentiras Como quererte Como adorarte Si se lo vente Lo que hiciste Fue engañarme Sí, 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 sí... Son mentiras Los de tu cuerpo Son mentiras Yo espero que te lo aproveche En tu t أي Shooting Son mentiras Son mentiras, son mentiras Porque jurabas que tú me amabas cuando tu amor era tan salonada Son mentiras, son mentiras Mi sueño de amor se convirtió en agonía porque se alimentó de tus mentiras Son mentiras, son mentiras Si una vez a ti te amé, hoy solo queda tu recuerdo Salsa Música Caminando estaba por las calles de Chicago Me sentí a tomar un trago, yo sentí los pies cansados Yo miré a mi lado, en seguida te había notizado Por los ojos que me habían mirado, igual siendo su vieja desmortado Y yo le dije Tú eres mi chica, el chico no te soñó así Y yo me enamoré de ti, gracias a Dios que te ha explicado en mí Pero es mi chica, el chico no te soñó así Y yo me enamoré de ti, gracias a Dios que te ha explicado en mí Y vuelve Y vuelve Yo tomé su mano, a ti me era triste enamorado Cuando vi la chica, cuando vi la chica de Chicago Yo ya no sentí más descansado Y yo le dije Tú eres mi chica, el chico no te soñó así Y yo me enamoré de ti, gracias a Dios que te ha explicado en mí Tú eres mi chica, el chico no te soñó así Y yo me enamoré de ti, gracias a Dios que te ha explicado en mí Tú eres mi chica Tú eres mi chica, de Chicago la más hermosa Tú eres mi chica Y tú eres mi niña hermosa, de mi corazón la más preciosa Tú eres mi chica, de Chicago la más hermosa Tú eres mi chica Caminando la vi, caminando la vi Tú eres mi chica, de Chicago la más hermosa Tú eres mi chica Vaya mi pana, seguro que sí Ay, se enamoró de mí El chiquito que es calorito Mi chiquito que es muerto rico Música Música Mira qué bonito tiene La chiquita a los ojitos Cuando me hace una habitada yo me tengo que ponerlo rico No me casaré contigo En la iglesia de Cantón Porque yo te quiero mucho Nena, alejame mi corazón Si tú vienes a un palacio Ay, tú se ve a la ley Porque tú me tienes loco chica Con esos ojitos lindos Tú me tienes hechizado Con ese palpito lindo Yo lo haría toda mi vida Nena, porque te quedé conmigo Porque casaré contigo Porque yo te quiero mucho Tú me tienes medio loco chica Con esos ojitos lindos Música Yo no sé qué voy a hacer sin mi chiquito Porque yo te quiero solo a ti Mi chiquito Oye, qué buen es chiquito Oye, qué linda es chiquito Mi chiquito Ya quiero con esos ojitos Mi chiquito Mi chiquito Ya me dices tuyito, papito Mi chiquita, quíjale a chiquito Mi chiquito Mi chiquito Mi chiquito Quíjale a chiquita Mi chiquito A la china del oriente Quíjale a chiquito Mi chiquito Mi chiquito Mi chiquito Tú sabes cómo te deseo Lo que no eres todo Y nada me odies Oye mi amor No me digas que no El, 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 el. Y me destroza que pienses ahora lo que he decidido ¡Suscríbete al canal! Te puedes pedir, cualquier oferta es buena si quieres poder ¡Uy qué fácil es abrir tanto la boca para opinar! Y si te empiezas a echar atrás, tienes muchas huellas que borrar Déjame que yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer ¿Sabes cómo te deseo? Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes poco Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Íbamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías Conmigo tú hasta el fin del mundo Conmigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada Medias Pero tú ya tienes otro Un tiempo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos No me importa lo que piensa la gente de mí Que si traigo el pelo de alguna manera Porque me gusta traerlo así Que porque escucho ese tipo de música Sienta que me gusta oír Critica todo lo que ven en mí Que ven tan chill Que no son ciertos Por quien hablo Por quien salgo Por quien ando ¿Qué te importa en mi vida? Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme Cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensen a aprender En mi vida y yo soy así Porque me vale, 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 vale Me vale todo Me vale, vale, vale Me vale todo Si no me entiendes, no comprendes Pues ya me voy Porque me vale, vale, vale No puedes criticar algo Si conoces lo primero Seré muy feo por afuera Pero muy bello por adentro Si eres una de esas personas Te tengo una solución En vez de estar fregando y molestándome así Dedícate contra que está amable Porque me vale lo que piensen a aprender En mi vida y yo soy así Si no me vale lo que piensen a aprender En mi vida y yo soy así Porque me vale, vale, vale Me vale todo Si no me entiendes, no comprendes Pues ya me voy Porque me vale, vale, vale Me vale todo Mientras los reprimidos andan aburridos Yo no ando, yo he jodido No tengo más que porque soy yo mismo Y me destroza que pienses así Tu vanidad no te deja envenar Y en la pobreza se sabe que Me quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero de cueva nadie es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Me quedé olvidando Eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Será tu cárcel y nunca saldrás Y me destroza que pienses ahora Y ahora hay que decidir Hoy, un chico de la calle Camino a la ciudad Camino a la ciudad Comidado sin molestar a nadie Y voy Cortando cadenas Estoy creciendo Con contra la miseria De alguna que otra pena Y te lo pierdo en tu dolor Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma que ha vencido Estrella de rock and roll Presidente de la nación Me duele lo que vas a hacer Cuando alguien Aprende en este mundo Estoy Ya sé que un venado A tener éxito Para no ser un perro Y me duele lo que ha gastado Así, así, así Y así yo te he enseñado Generaciones, estas generaciones Marchan a mi lado Solo quiero cuidar Soy el sueño de mamá y papá No les puedo Pasar Ni, 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 ni ¿Qué vas a hacer? Cuando seas grande Ni, 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 ni ¿Qué vas a hacer? Cuando seas grande Estrella de rock and roll Presidente de la nación Ni, 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 ni ¿Qué vas a hacer? Cuando alguien Aprende en este mundo Let's go Siete y media en la mañana Mi asiento toca la ventana Estación central Segundo carro Del ferrocarril Que me llevará Al sur Ya estos fierros van andando Y mi corazón Ya está salvando Porque me llevan A la tierra No es donde fin Podré de nuevo Resistir Adentro y hondo Alegrias del corazón Ajá Y no me digas Y no me digas Pobre Por ir viajando aquí No ves que estoy Y no me digas No ves que voy Feliz Feliz Dos y media en la mañana El olor se mete en la ventana Son flores y mil animales Son flores y mil animales Que me dicen Bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito Y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras Y no me digas Es donde fin Podré de nuevo Resistir Adentro y hondo Alegrias del corazón Resistir Adentro y hondo Alegrias del corazón Ya llegó, ya llegó La del ritmo picaro Ya llegó, ya llegó La del cojo sabrosón Ya llegó, ya llegó Qué locura, qué calor Cuidado, cuidado Que se roba el corazón Ya llegó, ya llegó La que mira tu pasión Ya llegó, ya llegó Que te sube la tensión Ya llegó, ya llegó Qué rupito, qué dolor Que te voy, que te voy Que no aguanto ese calor Baila, que baila Cora con potea Mueve la cintura Mueve la cadera Baila, que baila Con la cocotera Tres, dos, uno Baila, que baila Con la cocotera Pa' arriba, pa' abajo De cualquier manera Baila, que baila Con la cocotera Tu cuerpo se calienta Ay, ay Mírame, mírame Mírame, mírame Por delante y por detrás Mírame, mírame Que no puedo ni aguantar Mírame, mírame Que me voy a marear Sígueme, sígueme Queda el mundo, voy pa' allá Baila, que baila Con la cocotera Mueve la cintura Mueve la cadera Baila, que baila Con la cocotera Tres, dos, uno Baila, que baila Con la cocotera Póngala, canito Póngala, te chera Baila, que baila Con la cocotera Menea la colita Pa' dentro y pa' fuera 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 Ya llegó La del ritmo a picar Ya llegó, ya llegó La del coco se abrió Ya llegó, ya llegó Que locura y que calor Cuidado, cuidado Que te mueva el corazón Mírame, mírame Por delante y por detrás Mírame, mírame Que no puedo ni aguantar Mírame, mírame Que me voy a marear Sígueme, sígueme Me invito a bailar un hombre Yo acepté bailar gustosa Pero en una vueltecita Me propuso una cosita Yo le dije que pasa Que soy mujer de ser fe Era de pocas palabras Era muy insistente Y era muy insistente Yo le dije que pasa Y yo le dije que pasa Que soy mujer de ser fe Que era de pocas palabras Y era muy insistente Por esa preposición No me la vuelvas a hacer No me la vuelvas a hacer No me la vuelvas a hacer Que si tú lo intentas Qué tentadora proposición Un baíto pa'cá Un baíto pa'lá Un baíto pa'cá Un baíto pa'lá Qué indecorosa proposición Ay, Cholito pa'lá Ay, Cholito Esa preposición Se lo dice Carla ¿Y qué dice, Huguito? ¿Y qué dice, Huguito? Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo Fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste De repente una mañana Cuando desperté Me dije, todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme De tu inmadurez Creciendo que por mí Tú cambiarías No me queda ya más tiempo Para mendigar Mi hija de tu estúpido cariño Yo me planto y digo Basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo Fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste Oh Es que Te canta Te canta Carla Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé, mi amor Me enamoré de ti, perdida de mi amor Pero el que más sufrió tu corazón Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que no realizaré Eres culpable tú por no sentir mi amor Ahora quieres volver, pero ya es tarde Lágrima por lágrima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando Llorarás recordándome Vamos con las cuentas arriba Vamos con las cuentas arriba Nadie más que tú para enamorarme Nadie más que tú, nadie Nadie más que tú para ilusionarme Nadie más que tú, nadie Nadie me ha hecho suspirar de ese modo Que solo consigues tú Nadie me hizo enloquecer de ese modo Que solo consigues tú Nadie más que tú me ha quitado el sueño Nadie más que tú, nadie Nadie más que tú ha de ser mi dueño Nadie más que tú, nadie Deja los rencores y vuelve a mí Y olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor Como dos enamorados Amor Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito Tomo las cuentas arriba Tomo las cuentas arriba Tomo las cuentas arriba Tomo las cuentas arriba Nadie más que tú Para enamorarme Nadie más que tú Nadie Nadie más que tú Para ilusionarme Nadie más que tú Nadie Nadie me ha hecho suspirar De ese modo Que solo consigues tú Nadie me hizo enloquecer De ese modo Que solo consigues tú Nadie más que tú Me ha quitado el sueño Nadie más que tú Nadie Nadie más que tú Ha de ser mi dueño Nadie más que tú Nadie Deja los rencores Y vuelve a mí Olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor Como dos enamorados Amor Amor Amame 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 suavecito Amame despacito Amame como solo Tú sabes amar Amame Amame suavecito Amame despacito Amame como solo Tú sabes amar Amame Amame ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!